¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy el Leviathan y el día de hoy les traigo un vídeo más de Grand Theft Auto en línea. Tengo tantas cosas que contar en GTA que pues ya pienso hacer una nueva sección de las leviaventuras o algo así porque realmente cada cosa que me pasa en GTA. Aquí por ejemplo estamos viendo a un jugador que trae un arma mientras yo estoy comprando ropa, se mete descaradamente con el arma. Yo dentro de la tienda, como ustedes sabrán, pues no puedo usar armas, pero este jugador obviamente entró disparando y pues quitó todos los protocolos de seguridad de las tiendas y me asesinó. Nunca entendí por qué, sigo preguntándomelo. ¿Era un jugador realmente novato? Bueno, en apariencia. Aquí nuevamente llegó y se bajó de su auto y me mató con la pistola. Cabe destacar que estamos en una sesión de mira libre. Aquí no hay mira asistida y se ve que el jugador tiene bastante buen tino con la pistola, se ve que se especializa con esa arma. Vean aquí me está intentando matar con la pistola. Y a pesar de ser un jugador, pues creo que era nivel 3, me parece, su cuenta. Bueno, no su cuenta, sino su personaje. Yo supongo que era su segundo personaje, su personaje secundario. Ya de tener una cuenta más experimentada, porque noté que este jugador sí sabía jugar, nada más que pues obviamente estaba comenzando a hacer su carrera con este segundo personaje. Pero él sí sabía jugar, porque sabía estrategias, pues estrategias que ni siquiera yo conocía. Por ejemplo, bueno, yo no domino la cuestión de ponerse en modo fantasma con una organización. Creo que nunca he utilizado esa opción. Y de hecho, pues, no he visto jugadores que la utilicen mucho. Y este jugador sí la utilizaba. Utilizaba esta opción de ponerse en modo fantasma. Y bueno, ya era nivel 3. Yo realmente desconozco mucho esta opción. Y bueno, pues eso nos daba un indicio de que sí sabía jugar, nada más que traía un segundo personaje. Pero lo que yo no entendí es por qué quería matarme con su pistolita, sabiendo que yo estaba mucho mejor armado. Yo supongo que este jugador se sentía lo suficientemente hábil como para matarme. Y supongo que... Ah, pues no sé. Me llega a pensar... Esto me lleva a pensar que... que era un niño rata. De esos clásicos niños ratas que... Que... Tienen su canal de YouTube y les gusta... No sé. Molestar a la gente y subir videos y... De hazañas épicas o algo así, supongo. Y supongo que se quería lucir y quería matarme con su pistola. Y quería presumir que mató a un... A un jugador de nivel 690. Yo en ese tiempo era 690. Este... Este... video... Bueno, yo lo tengo guardado desde hace ya algunos meses. Nada más que no había tenido tiempo de editarlo. Pero bueno... Este... Ahora que... Estoy haciendo... Una búsqueda aquí con... Bueno, estoy viendo qué... Qué material tengo para compartirles. Y bueno, pues me encontré este video de... Hace algunos meses. Pero pues que es interesante... Debido a... A... A lo que viví en ese momento, ¿no? Eh... Pues era este jugador... Este... Eh... Que con su pistolita llegó... Entró a la tienda y me mató, ¿no? Eh... Díganme, ¿qué jugador de nivel 3... Eh... Hace eso? Eh... Usualmente cuando tú... Empiezas a jugar GTA... Eh... Como que... Haces el tutorial... Haces unas cuantas carreras... Más bien... Haces una carrera con... La Mar, me parece... No... Bueno... Sí, creo que sí es con el... Bueno, con uno de estos personajes. Eh... Haces el tutorial... Y como que... Lo primero que te dicen es... Ve a robar una tienda o algo así. Y después, ve a robar un auto, ¿no? Eh... Entonces, eh... Te estás familiarizando con el juego. Sin embargo, este jugador sabía... Cómo entrar disparando a una tienda... Y matar a jugadores, ¿no? Y sabiendo que, pues dentro de la tienda, pues... Eh... El que está... Los jugadores que están dentro de la tienda no pueden usar armas... Pero si llega un jugador a irrumpir con... Con... Con balazos desde afuera... Pues, eh... Los protocolos de seguridad se rompen... Y... Y... Solamente él puede matarnos, ¿no? Ah... Bueno, porque... Es el único que puede usar armas en ese momento. Después de matarnos, llegó con la... Con un vehículo... Y sacó su pistola... Y... Y nos... Nos mató nuevamente. Eh... Ahí entendí que este jugador sí era experimentado... Y que... Pretendía algo muy sucio, ¿no? Bueno, quería humillarnos, en pocas palabras, ¿no? Eh... Mi... Mi personaje nivel 3 contra tu personaje 690. Yo soy un novato y tú eres un jugador experimentado y mira cómo te humillo, ¿no? Entonces decidí darle una lección a este jugador. Y pues, ya saben... Eh... Lo quise matar lo más rápidamente posible porque... Eh... Realmente... Eh... Lo... Lo que buscaba este jugador, eh... Era humillarme. Pero entonces, en ese caso, yo decidí humillarlo a él. Y, bueno... Saqué mis... Eh... Armas poderosas. En este caso, los helicópteros. Y, bueno... Pues... Lo empecé a matar, y a matar, y a matar, y a matar. Y... Mi objetivo era cansarlo, ¿no? Este... Matarlo tantas veces que... Que... Pues ya, este... No aguantara y se fuera, ¿no? Sin embargo, para mi sorpresa, este jugador era bastante... Bastante resistente o bastante paciente. Eh... Aquí llevo, yo creo que... Unas 15 veces que ya lo maté, o más. Y el jugador seguía, y seguía, y seguía... Y... 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 Y seguía, este... Y... Pues no sé, este... Como que lo intentaba, ¿no? Intentaba robarse un vehículo o algo para escapar, y después, este... Eh... Contraatacarme. Eh... Yo nunca lo dejé hacer nada. Eh... Siempre lo mantuve al margen. Siempre lo mantuve en la montaña. Nunca lo dejaba bajar. Y lo... Lo arrasaba, ¿no? Este... Hasta que... De repente, pues... Vi que... Mmm... Bueno, más bien, el jugador vio que no... Que no le quedaba más que... Ponerse en modo pasivo... O... O algo así. Y realmente no se puso en pasivo, sino creo que se puso en modo... Modo fantasma. Y... Pues... En este modo, yo no lo puedo matar, ¿no? Entonces, él intentaba robarse un vehículo, no sé, conseguir una buena arma... Y matarnos, este... Eh... Cuando... Cuando él decidiera, ¿no? Matarnos por sorpresa. Vean, aquí ya se puso... Eh... Bueno, no sé si fue el modo pasivo el primero que... Activó, o el modo fantasma, no recuerdo. Eh... Pero bueno, no... Obviamente no lo podíamos matar. Y... El jugador... Supongo que su estrategia era... Eh... Salir de esa zona... Y... Conseguir un mejor vehículo, o no sé... O... Realmente nunca supe su estrategia. Pero... Se me hacía muy... Este... Extraña. Y aquí, por ejemplo, se volvió a quitar el pasivo. Usualmente cuando tú te quitas el pasivo es porque quieres sorprender a un jugador, ¿no? Bueno... Yo... Casi no ocupo esta... Estrategia. Eh... Nunca me ha gustado usar... Los modos pasivo de GTA. Pero... Todos sabemos que... Cuando usas un modo pasivo... Eh... Te lo puedes quitar... Y sorprender a... A otros jugadores porque... Eh... Ellos piensan que... 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 Estás desarmado. Pero el modo pasivo se va quitando poco a poco. Y... Y ya cuando lo quitas... Puedes sacar el arma y matar a tus... A tus rivales, ¿no? Supongo que es... Algo así lo que quería hacer este jugador. Eh... Porque realmente nunca entendí, ¿no? Eh... Y bueno, pues aquí ya estaba buscando un vehículo. Eh... Vean... Se... Se... Se fue a la autopista. Obviamente quería detener un vehículo. Pero pues cada vehículo que se detenía yo se lo explotaba, ¿no? Eh... A mí lo que se me hacía raro es que... Eh... Que no se fuera de la sesión. Eh... Vio que realmente yo era muy superior a él. Y aún así no se iba. Eh... Es de veras... Eh... Este... De esas cosas que no entiendo. Supongo que... Que es la actitud de un niño rata. Supongo. No sé qué piensen ustedes. Pero pues... Eh... Me gustaría saber su... Su opinión en... En... La cajita de comentarios. Eh... Ya que pues... Eh... ¿Qué chiste tiene estar jugando? O... Bueno, tratar de competir con alguien. Y cuando ves que no tienes posibilidades de ganarle. ¿Qué objeto tienes seguir ahí en la sesión? Donde te están mate y mate y mate. Eh... O es simplemente una persona que no le gusta perder. Porque... Eh... O no acepta haber perdido. Él... Él se sentía superior. Entró a la tienda. Eh... Nos... Nos agarró desarmados. Y nos mató. Y después... Eh... Eh... Nuevamente fue y... Nos fue a buscar y nos fue a matar otra vez. Eh... Ya después de eso pues dije... Este... Este jugador no es un jugador novato. Y... Tampoco su actitud. Vean aquí por ejemplo. Está en modo pasivo. Se quitó el pasivo. Supongo que me quería sorprender. Pero me di cuenta. Y... Pues... Eh... Lo sorprendí yo, ¿no? Eh... En vez de que él nos sorprendiera a nosotros. Yo lo sorprendí y lo volvió a matar. Eh... Obviamente aquí bajó su guardia. Su guardia para él o su defensa es ponerse en pasivo. Eh... Pero cada vez que usas el modo pasivo no lo puedes activar hasta que pasan algunos minutos, ¿no? Entonces mientras, pues lo seguí matando. Hasta que se cansara. Como que... No sé. Ustedes ya vieron mi video donde maté 60 veces a un jugador. Y... Y no pensé encontrarme otro jugador así. Eh... Y bueno, pues aquí... Aquí lo encontré. A este jugador ya van como 20, 25 veces que lo maté más o menos. Ah... Y... Y no se iba. Y... Y se quitaba el pasivo. Se lo ponía. Se ponía en modo fantasma. Se lo quitaba. Y... O sea, como que en algún momento él nos quería sorprender. Me imagino que nos quería matar una vez. O no sé. No sé qué quería hacer realmente. Eh... Vean, aquí está otra vez el modo fantasma. Y no lo puedo matar, ¿no? Eh... Pero tampoco se mueve. Ya ni siquiera tiene las ganas de pelear. Eh... Vean, no se defiende. Le bajé la moral totalmente a este jugador. Al principio llegó muy... Saca de punta. Muy... Muy valiente. Y... Muy activo. Y ahora ya ni se mueve. Pero tampoco se va. Y de repente... Este... Se pone en pasivo. Luego se lo quita. No sé. Es... Es realmente... Eh... Bueno, esta actitud la vi con... Con el otro jugador. Se maté 60 veces. Aquí le mandé un asaltante y sí se defendió. Se defendió del asaltante. Y luego venía hacia nosotros, vean. Él está en modo fantasma. No lo puedo matar. Vean. No lo puedo matar. Y como que se quiere burlar, ¿no? Eh... Como que dice... Eh... Mira, este... No me... Doblas la moral. No me doblas el espíritu. Aquí voy a seguir... Estorbándote. Molestándote. Eh... Hasta que te canses, ¿no? Este... Tú me puedes seguir matando, pero yo aquí voy a seguir molestando, ¿no? Eh... Y sí, o sea... Nada más vino, nos buscó... Este... No nos enfrenta. Porque sabe que no tiene el poder. Pero no se va. No tiene las armas. No tiene la habilidad. Aquí le hago un gesto gráfico. De lo que sucedió en la partida. Y aún así... Este... No... No se quita el pasivo. Se pone ahí a pelear con los policías. Y digo, pues... Ok, ¿quieres que te siga matando? Te voy a seguir matando, ¿no? Este... Eh... Veo que en algún momento te vas a quitar el pasivo, el fantasma, y te voy a matar. Entonces... Eh... ¿Cómo puedo ser de servicio? Esperé ese momento... Esperé ese momento de que se quitará el pasivo. Y... Para... Para seguirlo... Matando hasta que se fuera, ¿no? Vean... Eh... No sé si se me dieron cuenta al principio del video que se había metido al agua. Y pensó que yo no lo iba a poder matar ahí, pero bueno. Eh... Obviamente... O sea, el agua sí te protege de alguna manera, pero no... No al 100%. Digamos que... Te... Te protege de un 50%. Si te hundes en el agua, pues sí puedes evitar los balazos. Eh... Pero en algún momento tienes que salir a respirar. Y... Y lo maté, ¿no? Cuando estaba en el agua. Eh... Aquí obviamente no lo puedo matar porque sigue en pasivo. Eh... Pero yo estaba ahí cazándolo porque no se iba. Y vean... Lo volví a matar porque se quitó el pasivo. O sea... Quería sorprendernos. Y otra vez, ha entrado en modo fantasma. Y es cuando decidí yo decirle, ¿sabes qué? Tú ganas. Quédate con la tonta partida. Yo me largo. Ja, ja, ja. Bueno amigos, pues esta vez fui derrotado. Este jugador me venció. Tenía mucha paciencia. El que se tuvo que retirar de la sesión fui yo. Usualmente yo corro a los jugadores cuando me agreden. Pero esta vez fui yo el que decidió irse. Así que... Digamos que... Este jugador ganó. Ja, ja, ja. Y pues... Eh... Realmente... Me pude haber quedado a matarlo otras 30 veces. Y repetir aquella hazaña... Eh... Que tuve... Como ustedes sabrán. Eh... Donde maté a un jugador 60 veces. Y que ahí están los videos. Y bueno, pues... Pude haber repetido esa hazaña nuevamente. Eh... Seguramente que este jugador no se iba a ir. Y yo lo iba a seguir matando. Pero pues... Me desesperó. Me aburrí. Eh... Y bueno, decidí irme. Me gustaría saber su opinión. Si se han encontrado jugadores así que... Intentan matarlos y no pueden. Intentan competir y no pueden. Eh... No tienen realmente posibilidades de ganarles. Y sin embargo no se van. ¿Se han encontrado jugadores así? ¿Qué tipo de jugadores son estos? Que... Realmente se han convertido para mí en una piedrita en el zapato. Escríbanme ahí en... En la cajita de comentarios qué piensan. Y bueno. Gracias. Espero les haya gustado este video. Cuídense mucho. Y nos vemos para la próxima. Bye a todos.